Estoy grabando un videoclip, ¿vale? Si tú también te sorprendes al ver los vídeos de tus usuarios en Musical.ly Has llegado al tutorial idóneo, porque aquí te comentamos 10 trucos y transiciones para que tus vídeos queden de lo más sorprendentes. Solo tienes que ver esto y practicarlo en casa. Porque entre dos todo es mucho más divertido. También puedes crear vídeos musicales contigo mismo o con otra persona. Así es como se hace. Para crear un dúo en Musical.ly lo único que tenemos que hacer es grabar primero un Musical.ly. Podemos utilizar alguna de las versiones que hay con diálogos para que quede más divertido si actúas solo tú. Por ejemplo, entramos en Comedy y pinchamos sobre Clear Your Throat, que es una conversación entre dos personas. Seleccionamos cualquier velocidad, utilizamos la cámara para selfies y grabamos una de las partes de la conversación. Y antes de publicar, seleccionamos Guardar en privado. Aquí lo seleccionamos, pulsamos en los tres puntos y elegimos dúo. Después elegimos el diseño en pantalla dividida, que es como más divertido va a quedar esta grabación. Entonces nos queda grabar la segunda parte. Podemos cambiar un poquito el plano y tendremos que grabar la segunda parte de la conversación del vídeo que hemos elegido. En este caso utilizamos la misma velocidad de grabación para que el vídeo quede divertido. Y así es como quedaría. Esta transición es realmente llamativa y seguro que la has visto muchas veces en los vídeos de Musical.ly. Así es como se hace. Consiste en acceder a Musical.ly, grabar un vídeo, normal cualquiera, con la canción que te apetezca, para hacer un giro. Lo único que hay que hacer es grabar y hacer el giro. Una vez que giras 180 grados el móvil, cortas, cambias de plano, o cambias de escena, o cambias de ropa, o haces lo que quieras, y los otros 180 grados que faltan. Eso se interesa que sea un cambio rápido para que no se vea toda la maquinaria que hay detrás en la grabación. Si te gustan estos efectos de sonido, donde la música parece que se vuelve un poquito opaca, también puedes reflejarlo en tus videoclips de Musical.ly. Así se hace. Lo único que necesitamos es un poquito de ceno. Y empezamos a grabar nuestro videoclip. Eso sí, eligiendo alguna canción que tenga algún tipo de cambio de estilo de la música. Elegimos la velocidad de grabación, elegimos la cámara, y empezamos a grabar. Cortamos cuando queramos cambiar el estilo del vídeo, y pegamos el celo. Así, sobre la cámara principal. Y podemos cambiar de estilo, y seguir grabando, con el nuevo efecto. ¿Has oído hablar de eso que llaman la magia del cine? Pues se consigue así de fácil en tus vídeos de Musical.ly. Lo único que hay que hacer es utilizar los cortes de la cámara. Recuerda que puedes pulsar el botón y soltarlo en cualquier momento para cambiar algo de la escena o de ti como persona. Empiezas a grabar un Musical.ly normal, con el formato que quieras, y tapas la cámara. Y cortas. Ahora puedes hacer el cambio que quieras, como por ejemplo, quitarte las gafas. Recuerda que el último corte lo has hecho tapando la cámara. Así que volvemos a esa posición, empezamos a grabar, y continuamos al instante con el vídeo. También puedes utilizar trucos de cámara, como ponerte la mano sobre los ojos, para tapar el cambio y volverte a poner las gafas. Por ejemplo, cortamos, sin movernos demasiado, nos ponemos las gafas, volvemos a la posición en la que hemos cortado, y continuamos. Y lo mismo puedes hacer con prendas de ropa, por ejemplo. En ese plano, te llevas la mano al pecho, agarras, cortas, cambias de vestuario, evitando cambios en el pelo, ni en la escena, y continuas con la acción. Y algo así queda como resultado. No, no estoy buscando el selfie perfecto, estoy buscando los ángulos de visión más llamativos para mi Musical.ly. Muchos de los efectos más llamativos de Musical.ly tienen que ver simplemente con paneos o movimientos de cámara delante de tu cara. Los puedes hacer así. Un efecto muy llamativo es el paneo, que consiste en mover la cámara delante de ti, sin moverte, como si tuvieras un palo sencillo. Cierra la cabeza justo cuando mueves el móvil, para conseguir efectos como este. Acompasar el movimiento del brazo con la cabeza, suele conseguir resultados de este tipo. Y el resultado es algo así. ¿Conoces el stop motion? Este es el movimiento formado a partir de fotografías, pues también lo puedes conseguir en tu Musical.ly. Eso sí, te tienes que armar de paciencia. Lo único que hay que hacer es escoger tu música para armar tu Musical.ly y hacer muchos cortes, muy rápidos. Por ejemplo, utilizamos el rápido y hacemos corte rápido. Y en cada corte movemos posición. Lo más recomendable es utilizarlo en música que marque mucho el ritmo de la canción para hacer un stop motion o una fotografía diferente en cada golpe de percusión. Y el resultado sería algo parecido a esto. Bueno, pues ya está. Esta transición es muy conocida entre los usuarios más famosos de Musical.ly. Así es como se utiliza. Básicamente consiste en repetir el truco de las transiciones donde tapábamos la cámara y cambiábamos de plano o cambiábamos de ropa. Y empezamos a grabar un Musical.ly normal y corriente. Cuando queramos, vamos a la cámara con este gesto. Una vez que hemos hecho el corte tapando la cámara con el gesto, solo hace falta cambiar el encuadre y retomar la grabación con el mismo gesto. El resultado sería algo así. Es otra de las transiciones más utilizadas en el Musical.ly y es así de sencillo. Eso sí, necesitas un segundo móvil para poder utilizarlo. La idea es sencilla. Primero grabamos un Musical.ly y paramos en un momento clave con un gesto clave que recordaremos. Cambiamos de móvil y nos hacemos una fotografía con él. Y ahora juntamos móviles para que en Musical.ly, la aplicación, grabe la fotografía y después conseguir el efecto de salida de ella. Trata de coordinar la luz que tienes en tu entorno de grabación de Musical.ly con la luz, el brillo de la pantalla de tu móvil para conseguir que el efecto sea más fluido. O si no, utiliza filtros en Musical.ly. Y este es el resultado. Al natural, cambiar de velocidad normal a como... y después pasar a velocidad normal puede quedar un poco raro, pero queda realmente bien en los vídeos de Musical.ly. De nuevo, la clave está en los cortes de cámara. Para eso vamos a grabar Musical.ly normal y correcte. Y nos fijamos en esta barrita aquí. Podemos empezar normal el vídeo. Y cuando queramos cambiar, pausamos el vídeo y cambiamos a rápido, por ejemplo, para cambiar a este efecto tan chulo. que queremos hacer otro cambio. No pasa nada. Vamos a lento, que en realidad graba más rápido para mostrarnos luego en el vídeo final más lento. Lo que conseguimos con esto es un vídeo con mucho dinamismo. Así. Pero ¿cómo hace estos cambios de cámara la gente de Musical.ly? A mí no me sale. Pues en realidad es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es acompañar un movimiento de acción justo con un cambio de cámara. Mira, vamos a grabar un Musical.ly normal. Preferiblemente grabamos en rápido para que luego en el vídeo quede mejor. Y nos grabamos. Cuando queramos hacer una transición utilizamos una acción y un movimiento del móvil. Por ejemplo, que sea rápido. Si hemos girado en esta dirección del móvil lo ideal sería que para devolver la imagen a nosotros hagamos el gesto contrario. Reanudamos la otra acción. Prueba a hacer diferentes movimientos con diferentes gestos para conseguir tu transición perfecta. Pues ya está. Con todos estos trucos y transiciones serás un auténtico crack en Musical.ly. Ya sabes que si te ha servido este vídeo nos puedes dejar un me gusta y aquí abajo algún comentario o algún truco que tú conozcas para esta red social. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Musical. Musical.ly. ¿No? ¡No! ¿Y? 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 Gracias por ver el video.